¿Aplicaban bien? Sí, le aplicaban. Pero jugaban mejor, fíjate. Yo no sé si ahora estos le aplicarán otras cosas, ¿no? ¿Los de ahora? Sí. Sí, ¿no? Anoche vine yo en el avión de las 11, que llega aquí a las 12 de la noche, venían los Agredo y venía el Chupito, los tres. Parece que entré hasta viernes y luego se van a Santa Cruz. ¿Quién es el Chupito? Ese no lo tengo. El delantero. Ay, ay, ay. Ábrego. No voy a preguntar por qué. Porque le acusan de esto y de lo otro, de que al hombre le habría gustado, qué sé yo. Pero hasta ahora no le han probado. En cambio, a otros sí les han sacado fotos en discoteca y en todo. Lo que pasa es que parece que este chico, si es que le mete, es más discreto. Claro. A mí no me cuentan si le mete o no, ¿no? Me acuerdo jugadores del Tigre, ¿no? Que ustedes mostraron después de un partido de Libertadores o de Sudamericana. Los del Bolívar. Del Bolívar. Son los que generalmente aparecen en todo este tipo de cosas. En unas tremendas discotecas. Sí. Bien, la pasan bien. La pasan bien. El tema es que para algunos no les agrada, pero hay mucha gente que dice que están en su tiempo libre y pueden dedicarse al ocio o a los copetines, a lo que quieran. Depende cómo usted lo vea. Pero hay algunos que son recurrentes, que siempre están. Es más, a terminar el partido van rajando para Santa Cruz. Claro. Que es más el ocio que el deporte, digamos. Sí. El futbolista entrena dos horas al día. Dos y media. ¿Dos horas? Dos horas. Entrena en la mañana. Y si un entrenador se anima, digamos, a decir, bueno, vamos a entrenar como un equipo de afuera en dos turnos, en la mañana y en la tarde, ¿qué? ¿Lo rajan? Lo rajan. Lo botan. Le hacen la camarilla a los jugadores. Le hacen la camarilla. Pero bueno, ya varios han intentado hacerlo eso y se han terminado yendo. Vamos con los incidentes del partido entre Oriente Petrolero. Antes del partido. Antes del partido. ¿Ya? Antes del partido. Vamos a ir al partido. Vamos a ver, señoras y señores, lo que ocurrió en la ciudad de Trinidad Mamoré, que hacía su debut como equipo de primera división. Qué lindo. Qué lindo. Un marco impresionante de público. Y lo invitaron a Oriente Petrolero, tú sabes. A entrenar, para entrenar, básicamente. Un partido de entrenamiento. Mirá el marco. Impresionante la galería. Dos tribunas. La de preferencia y la de general, por decirlo de alguna manera. Así está allí Sánchez con Reinaldo, el cabezón, que es el técnico. El equipo Berniano desnudó las deficiencias defensivas que tiene el cuadro de Oriente Petrolero, ¿no? Oriente que venía de entrenar, diríamos, en Chile, ¿no? En Chile. Entonces estaba como más calientito, diríamos. Con más ritmo. Ahí está la falta, fíjate, dentro del área, que el árbitro corre. Y lo para acá es Sotelo, y que le comete la falta al delantero del equipo Berniano. Y ahí está. La pena máxima. El arquero pateó. Sí, y convirtió. Ah, pero bien. Adivinó el arquero orientista, pero no alcanzó. Ese es un arquero que estuvo en la segunda división, que es un arquero que ha venido subiendo con equipos a primera. Ahora, yo creo que la gente de Mamora es generosa, le ha hecho un contrato para que juegue en primera división. Ah, bueno. Porque podrá patear buenos penales, pero después, satajando la cosa, para un nivel de, qué sé yo, de torneo de Simón Bolívar, puede que alcance. Pero, después, un fútbol más competitivo no es un arquero. Dice que tiene mucha, lo valora mucho en el vestuario. Sí, pero yo no quiero que sirva el tipo para que, hasta que no, no para que, sino para que vuele de palo a palo, como se decía antes. Un palo a palo. Ahora, sin ser muy exitista ni nada, después de ver los otros equipos de la Liga, a Libertad, Grama, Moret, ¿deben preocuparse o no? O por lo menos no confiarse. Disculpa, de local va a ser muy complicado, porque es un equipo que tiene mucho, que tiene, qué sé yo, presión arriba, que marca, entonces va a ser bastante difícil. Y con equipos defensivamente lentos es que allí va a aprovechar la condición de local, ¿no? Porque es un equipo que va, te va a marcar, te va a presionar, no te va a dejar tener el control de la pelota. Mira, esa es una falta tonta, estúpida, ¿eh? La gente de Oriente se quejó del arbitraje, pero el arbitraje, si es malo, se equivoca generalmente para los dos lados. Allí van a cobrar la falta y después van a ver un expulsado, Luis Gutiérrez, ¿ya? Es un exceso verbal que el árbitro entiende, ¿qué le habrá dicho, no? Que lo sacó de sus casillas al juez y terminó expulsándolo. Yo creo que la gente fue a ver Oriente Petrolero como un equipo que se supone que tiene aspiraciones de poder lograr un campeonato, pero con el equipo que tiene y con lo que vi jugar yo ayer no creo que le alcance. No, otra vez el fútbol cruceño en la parte de la... Es que no invierte, no invierte en un mango, ¿eh? Ahí va Gutiérrez y le dice de todo al árbitro, ¿eh? Van y le dicen, lo agreden. Entonces, ¿qué hace el árbitro? Lo expulsa. Y lo expulsa. ¿Por qué? Porque es un jugador muy lento también. Ese es uno de los problemas que tiene la defensa de Oriente. La gente dice que no está Caire. ¿Y Caire qué es? ¿Será Pasarela o qué sé yo? ¿Cuál es el mejor central ahorita del mundo? No es. No es el jugador que te va a servir, digamos, para... Mirá cómo te agarran en velocidad. Te agarran en velocidad y ¡pum! te tocan, te apremian, te doblegan. Entonces ahí los volantes centrales tienen una labor fundamental. Y si estos no pueden cubrir los espacios, se provoca todo esto. Mirá el fervor que hay en Trinidad. Ojalá Dios quiera que esté fervor, se mantenga todo el año, ¿no? Y los buenos resultados para el caso de Libertad Grama-More. Están ganando el local y pueden aspirar a un par de... Que por lo menos es una subamericana, ¿no? Y yo creo que en Santa Cruz le deben ganar a Real con este equipo. A Real. Ahora le ganan de ida y de vuelta, con lo que vi yo. Bueno, Royal Party es otro de los rivales en Santa Cruz. Royal Party podrá tener un déficit de hinchada, pero futbolísticamente yo lo estoy viendo que está medio armadito. No lo he visto jugar todavía. Hay que ver, ¿no? Pero aquí en Santa Cruz los tres puntos y los tienen que sacar, por supuesto, con Real Santa Cruz, que creo que es el más débil, ¿no? De los equipos cruceños. Sí, ahora... Fíjate el arquero, ¿no? Sí. Fíjate el arquero del gol que le hace el chico de afuera. O sea, no hay... No es de una gran destreza, digamos, ¿no? No, una reacción, ¿viste? Que vuele, que vaya allí a buscar la pelota. No, o sea, la mira y ya pasó. ¿La aplaudo o qué hago? ¿No? Ahí le robaron una pelota, es Álvarez que roba la pelota, le cae el rebote, mirá. Ni saltó, ¿no? Ni saltó. O sea, lo que va para adentro, ¿para qué me caliento? Lo que va para afuera, me tiro por si las moscas. Claro. Entonces, ese es el tema. Ahora, Juan, ¿ya hay fecha al final para el arranque del torneo? Sí, sí, la primera semana se inicia un torneo y la segunda inicia el otro. Voy a tratar de entenderlo, porque es un torneo seriado, como habíamos dicho, pero que se va a jugar los miércoles. Y sábado y domingo se juega el otro torneo. O sea, dos en paralelo. Dos en paralelo van a jugar. Por eso quiero ver cuántos partidos va a hacer del seriado, porque el otro ya sabemos la cantidad de fechas que hay. Y cómo es que es la fecha FIFA, porque además a esto les ha favorecido que las eliminatorias comiencen en septiembre. Porque iban a empezar en febrero. Van a comenzar en septiembre. Tiene más tiempo. Es lo que se dice. Va a tener más tiempo. Y más plata va a pagarle al técnico, así va a ser mucho. Impresionante. ¿Técnico ya llegó o sigue cuidando a los nietos? No, sigue cuidando a los nietos. Ahí está el penal que está para arquero. Ferdi Roca lo pierde. En minuto 78, eso le pudo haber la ventaja al equipo de... Perdón, el empate a Oriente Petrolero. Ahora, qué lento, ¿no?, el partido. Sí, señor. Qué lento el partido, ¿no? El ritmo del juego. Cancino. Sí. Alguien dice que todavía no está más puesto. Debutó Álvarez, el volante que trajeron de Nacional. Yo hablaba hace un rato con Chamín. Y estábamos tratando de ver, o sea, qué le puede aportar Álvarez Oriente. Oriente es un equipo rápido. Él en Potosí, ¿qué es lo que pasa? Él tenía la misión. Jugaba por derecha, abría la pelota. Tenía dos tipos que te levantaban centro y que las aprovechaba el veterano colombiano allí. Allí se va expulsado el hijo del técnico. Mirá. Esto en vez de hacerle un favor al club, le hacen un daño. ¿Por calentón? Por cualquier cosa. Por meter la gamba. Por hacer... O sea, preocupate de no dañar a tu equipo, ¿no? Porque estos futbolistas no hacen falta. Allí está, siguen reclamándole. Uy, tuve que ir hasta la policía. Claro, tuve que ir a la policía. Y después vamos a ver lo que pasó después. Entonces, ¿qué es lo que hace Álvarez? Álvarez tenía un puesto determinado allí. Es más, los volantes que tenía Nacional, que si yo colaboraban, para darle una pelota limpia a él. Si él iba a la salida. El Oriente, me imagino que va a tener más vértigo este equipo. Entonces, Álvarez, ¿de qué va a jugar? Porque lo va a poner a su hijo, a Junior, en esa posición. Porque para que juegue con Álvarez, él necesita tener dos volantes de marca, que los tiene y que son buenos jugadores. Pero Junior no va a jugar nunca, entonces. Y para eso necesita un par de tipos habilidosos que vayan por las bandas. ¿Para qué? Para algún goleador que vaya. Dice que lo han contratado ahora un argentino que no dio resultado en dependiente petrolero. Pero por eso, son cinco partidos que hay que verlos cómo van. Ya han jugado tres, pero son amistosos. Los amistosos no te generan mucho. Entonces, hay que ver cuando se inicia el torneo de la división profesional. Porque allí, Oriente, se tiene que dar cuenta qué es lo que pretende, qué es lo que quiere del técnico. La gente está bastante molesta porque entiende que el técnico no arma el equipo que ellos quisieran. Además, ¿cuánto tiempo ya está Platini al frente de Oriente? Ya está un par de años. O sea, convengamos que ya está lo suficientemente estable frente a otros técnicos. Él ha tenido el tiempo para armar este equipo. ¿Viendo a la tercera temporada? La tercera temporada, me sé, Chavir. Imagínate. Es de los más estables. Sí, señor. Porque después los otros los han ido rajando. Los han ido rajando. Él tiene mucha amistad con el presidente. Y es por eso que, bueno, gana 150 mil dólares al año, que no es menos. Y además le da laburo a los hijos ahí en el club. Claro, está de moda esto de los hijos, ¿no? Por ejemplo, Galarza es director deportivo. Su hermano trabajaba allí en divisiones menores. O sea, siempre van acomodando los parientes. Bueno, el técnico de la selección boliviana también, ¿no? Trabaja con todos los hermanos. Capaz que el nieto ya agarre buena edad y lo puedes poner de que se dio preparador de arquero. Claro, si necesitas patear. Nada más. Y de repente el chico puede servir para patear. Claro. Puede terminar estando el nieto como preparador de arquero. Ah, bien. Cada cual que se haga. Pero vamos a lo que pasó después. ¿Te parece? ¿Qué hubo? ¿Quilombos? Uh, y varios. Bolón que más bonito me decía un amigo. Sí. Es al revés. Ahí está. Fíjate, está la policía con los de Oriente. Las hinchadas, la agresión de Oriente a los efectivos policiales. Estos se han aprendido las malas mañas de los burkas. Y el policía, que te voy a dar, que te voy a dar. Ya está. Y vienen los otros de atrás y agreden. Ese es el tema que yo te digo. Nuestra policía es muy pasiva para algunos casos. Y en otras no tanto. Allí, ¿qué corresponde? Metele una lacrimógena. Y sacalo a todos esos vagos de allí, del estadio. Porque además hay agresión en contra de los policías que están deteniendo el paso de ellos que buscaban camorra y pelea con la hinchada. Ahí hay agresión, hay golpe de puntapié. Y ven que te quiero matar, ¿no? Claro, o sea, querían agredir a los hinchas de Gran Mamoré. Y la policía armó un cerco. Claro, para dividir a las dos hinchadas. Que es lo que habitualmente se hace, pero con personas civilizadas, no es con estos incivilizados. Ahí están. Ya la policía tiene este video. Entonces me imagino que algo va a pasar, ¿no? Tremendo. ¿Y afuera del estadio? Aquí es. Mirá cómo ingresaron los hinchas de Oriente Petrol al estadio Gran Mamoré. Mirá, no pagan entradas a nadie. Llegan y empujan la puerta y sobrepasan a la seguridad física que hay allí. Y está, se entran. Sin pagar entradas. Sin pagar entradas. Hay mujeres allí que son las porteras, que laburan en este tema. Ellos no. Empujan, empujan, empujan. Terminan tumbando el cerco. Y ya está, pasan. Por eso es que se hace, aquí en La Paz se hacen, qué sé yo, se cierra ahí del Parque de los Monos, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso allí? Y todo el perímetro, los que tienen entrada. Porque si se viene una avalancha, es probable que pasen, ¿no? Ya una vez tuvimos una avalancha, pero de salida, en el estadio de Lando Siles, donde murió una persona. La aplastaron a una dama, en una copa de verano. Bueno, allí está, mire usted, los incidentes. Ah, con todo. Terminaron el partido. Esta es una golpiza que le dan a los hinchas de Oriente. Los hinchas de Oriente están acostumbrados a salir, meter esto, y a los que se cruzan lo patean, qué sé yo, ¿no? Estos son unos vándanos. Se van a calentar conmigo, pero es la verdad. Pero se encontraron con, les dieron su agüita de palta, los trinitarios. Los trinitarios son tipo B, ¿no? No es que te miran, no son calladitos. Van para frente, mira al de Oriente ese, le descargaron la zapatería completa, ¿no? Un tremendo. ¿Ah? ¿Qué te parece? Lamentable que un partido amistoso encima tenga que acabar con esto. No, no, y esto va a terminar peor después cuando jueguen partidos en serio. Porque ya hay, supuestamente, ya los van a esperar para la vendetta. ¿Viste cómo son estos? Llenos de cosas. Pero estos son los mismos, ¿ves? O sea, hubo tanta agresión que ya los otros... La camiseta es el trofeo máximo que tiene un hincha. Se lo quitaron, lo rompieron. Luego, hay una cantidad de autos y de denuncias de autos que fueron apedreados por la hinchada de Oriente Petrolero hasta otras horas de la noche. Hoy tenemos un informe en el mediodía, en la una y media. Bueno, la policía nos salió a buscar, ¿no? Y hay muchos detenidos. Muchos, muchos detenidos hay. Con este tema, ¿no? Tremendo. Tremendo, ¿no? Y lo peor es que este es un partido de... Reiteramos, de entrenamiento, ¿no? Un amistoso. ¿Qué pasará cuando arranquen los torneos? Una sudamericana se juega en esto, ¿no? Ah, no, imagínate. Y cuando arranquen los torneos, porque ya no hay que decir el torneo, ahora habrá que decir los torneos. Uno de miércoles y el otro de... No, de miércoles. ¿Torneo de miércoles? No, no. De fin... De media semana. Bien. Tremendo. Siempre es nuestro país innovando. Sí, sí. No, pero se puede innovar de otras maneras, ¿no? Bien. De la gente de Oriente manda un parte médico, que lo vamos... Ahorita acaba de salir un parte médico, se lo estoy mandando al ingeniero chino, japonés, coreano, a ver si fuera tan gentil de poder ponerlo. O sea, el parte médico dice que tiene un proceso infeccioso, región del talón, con tratamiento antibioterapia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que tenía un... Seguramente se habrá cortado, no lo curaron bien y se le metieron algunas bacterias, ¿no? Porque eso es la sensación que tengo yo, ¿no? Es raro que en un tobillo... Bueno. Yamir Verdecio. Trauma directo, pierna derecha, dolor del ligamento colateral interno, con tratamiento antiinflamatorio. Eso no es nada. Cristian Álvarez, contractura gemelo interno, con tratamiento antiinflamatorio. Ya este no jugó los dos partidos en Chile, o un rato de uno de ellos, por un problema que venía con un dolor. Contractura, es igual, dolor. ¿Ya? Después, Fran González, ejince de tobillo, reposo, crioterapia y vendaje. Ese es un buen jugador, en la mitad de la cancha. Araín Niño de Guzmán, trauma directo, golpe directo en el tendón de esquí. Seguramente le dieron un puntazo. Jorge Correa, desgarro isquiotibiales, alta médica y quinesiología. Pasa ya a la preparación física, porque este no había jugado. Maximiliano Caire, distensión colateral interno, rodillas. Se retira el inmovilizador, pasa donde el quinesió. Estos viven ahí, en la enfermería del club. Ahora, ¿de estos cuantos jugan? No hay todavía un informe de los hinchas. ¿A cuánto le rompieron su...? Claro, eso todavía no se sabe. No se sabe. Pero bueno, dejemos esto, lo de Oriente Petrolero, tenemos un informe completísimo para hoy, ya mis compañeros están terminando de hacerlo, con todos los vehículos que resultaron dañados. Tremendo. Sí, señores, increíble. Es que están acostumbrados a hacerlo. Claro, afuera del Tahuichi es terrible cuando pierden. Le tiran un covete, un auto y lo queman. O sea, eso es lo que está pasando allí, después ahí a frente. Vos lo ves en las barras, ¿no? Pierde Oriente Petrolero, va entera por la cañota. Mirá, no quedaba ni un chino en los vendepollos. Porque entraban, se lo choreaban. Hacían lo que le daba la gana. Bueno, ahí hay algunas fotos. Ahora que han ido atacando. Ahora atacan el otro mercado que hay. La frente de la terminal. En la Irala, el Abasto. No, el Abasto está más lejos. No, el... Esperá, ahorita te lo digo. Hay un mercado allí. Entonces, allí tienden a irse. O sea, ya le han volcado por ese lado. La Ramada. La Ramada, sí. Que es la calle La Paraguá. La avenida La Paraguá. Entonces, ahí van. Entonces, esa gente juega aquí en Oriente. ¡Ay, cerrar rápido, papito! Porque los vagos estos le meten cinco y se van a agarrar con nosotros. Antes venían para este otro lado, donde los vendepollos de la Cañoto. Pero ahora es una avenida que ha crecido de forma maravillosa. Es un centro culinario importantísimo. Desde la Cañoto partiendo del monumento hasta la ex terminal de buses. Allí, en una cantidad de edificios, las empresas de comida rápida lo han dejado muy bonito. Entonces, ya les cuesta venir para acá porque hay seguridad, porque hay unas tres cosas. Entonces, le han brincado por el otro lado. Pero están acostumbrados a hacerlo. O sea, lo que han pretendido hacer ahora en Trinidad, lo vienen haciendo en Santa Cruz de la Sierra. Pero se encontraron con alguien que le dio esa agüita de palta. Pero ustedes estamos observando los destrozos de los vehículos. Se las agarraron con todos los autos, le metieron piedras. Complicado. Por eso es que cuando van a Montero pasa exactamente lo mismo. Igual los montereros son bravos. Entonces, los corretean a piedra. Y ahí se arma todo esto. Porque hay gente que además no está en su sano juicio. Además. Reacciona mal. Ahí están los vehículos de los taxistas que al final no tienen nada que ver en este escándalo. No tienen absolutamente nada que ver. Hasta altas horas de la noche eran los reclamos. Y bueno, para tratar de ubicar a quienes hayan cometido todos estos desmanes. Ahí está la policía. Tomaba detalle de las denuncias. Se las agarraron con las motos. Con lo que encontraron. Hasta que, bueno, los otros huachos que estaban celebrando la victoria se juntaron a ver dónde están estos. Y los salieron a buscar. Ahí se acabó el vandalismo. Tremendo. A ver si no se hace una costumbre y ya en cada lugar que jueguen y pierdan. Es que ya es costumbre. Lo que pasa es que allí fue una cantidad impresionante. Porque Trinidad, usted sabe que la carretera está en la vuelta. Son cuatro horas y media. Cinco horas. Usted va. Igual a Montero es una hora. Temoran los microbuses. Entonces la gente va. O sea, estos te pueden llevar tres mil. A Montero llevan cinco mil personas. Entonces, a Trinidad llevaba la misma cantidad. Pero esta es la cantidad enorme de gente que va a los estadios y provoca esto. Por ejemplo, cuando juegan en Sucre, no, porque alcanza para un micro. Viste lo que van. Cuando vienen a La Paz, aquí igual alcanza para un micro. Entonces, no tienen tres mil o cuatro mil que estarían dispuestos a salir a guerrero a cualquiera, ¿no? Ese es el tema. O sea, las ciudades cercanas es donde se van a provocar todo este tipo de desmanes. Que espero que la policía esté y cumpla con la labor fundamental. Que es de precautelar la propiedad pública. Porque esto es público eso, ¿no? En el caso de los vehículos privados, ¿no? Que nada tienen que ver, además. Nada tienen que ver. Absolutamente nada que ver con todo esto que pasa. Pero, en fin. Vamos ahora a cambiar de tema. Esto de Wisterman ya está de castaño oscuro. Uy, la novela. Sí. ¿En qué anda la novela? Lo dijimos el viernes a las 10 de la mañana que no había retorno al entrenamiento. Y mandamos que lo habían apretado los futbolistas y todo. Bueno, vamos a recapitular un poco. Ya finalmente se hizo la denuncia que hace el Pipo. Que lo apretaron para que vuelva en el entrenamiento. Y después te cuento la historia, ¿no? Dale. El grupo ha tomado una decisión de no entrenar hasta que se nos cumpla con un mes de sueldo. Que es lo mínimo que pedimos para poder arrancar de la mejor manera. Hemos conversado con la dirigencia. No hemos llegado todavía a ningún acuerdo. Así que esperemos que ellos hagan el esfuerzo que tengan que hacer. Porque es lo mínimo que es lo que le estamos pidiendo. No estamos hablando de una locura de 3 o 4 o 5 o 6 o 7 meses de sueldo. Si no le estamos pidiendo un mes de sueldo para poder partir y... ¿Qué propuesta ha estado con el Pipo? No, no, no quiero hablar de eso. Eso hablan ustedes con la dirigencia. Solamente, comentar solamente lo que estamos pidiendo. Que es un mes de sueldo para poder arrancar de la mejor manera. Sabemos también que ya está por empezar el torneo. Somos conscientes de eso. Pero también las necesidades que tenemos como cada uno como seres humanos. Creo que pesa también bastante en esta decisión. Nosotros somos profesionales. Nos vamos a presentar nuestro lugar de trabajo todos los días. No solamente el lunes. Nos vamos a presentar mañana. Y hasta que no nos cumplan. Gracias. ¿Por todo esto podrías pensar en cambiar tu futuro? Por todo lo que está pasando. Esta incertidumbre en el club, Pipo. Siempre he detenido. Ustedes más que nadie saben que hace poco me llegaron dos ofertas para dejar Wilstermann. Pero yo he dicho que no voy a irme a Wilstermann. A no ser que me voten. Solamente queremos que nos entiendan a nosotros que lo mínimo que estamos pidiendo como... No como futbolistas, sino como seres humanos. Porque todos tenemos necesidades. Hay que darle de comer a nuestros hijos. Hay compañeros que ya no tienen para comer. Y es una lástima lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero espero que la dirigencia haga el esfuerzo que tenga que hacer para cumplir las obligaciones. Cada uno sabíamos a lo que veníamos. Y si estamos viniendo es por amor al club. Porque queremos estar y queremos sacarlo adelante. Estamos a tiempo. Eso le decíamos a los compañeros y a los directivos. Que estamos a tiempo de solucionar y salir adelante. ¿Cómo te pone la ausencia de Serginho, el capitán? ¿Cómo te pone la ausencia de Serginho hoy en día? Bueno, se habló con Serginho. Ojalá pueda recapacitar en su decisión. Es parte importante dentro y fuera del campo de juego. Así que, bueno, al menos yo sé que no es al 100% su decisión. Ojalá que pueda estar con nosotros, que es muy importante. ¿Qué es lo que pide Serginho? Que le paguen. O sea, un sueldo, él como capitán está exigiendo para el plantel. Hay jugadores que le deben, los que menos le deben, le deben cinco meses. Entonces, ¿qué querían? Un sueldo. El jugador ese de Wisterman dice, nosotros queremos la institución. Está bien, si la quisieran, jugarán gratis. No harían un contrato. Si la aman tanto, como dice que la aman. Aquí es un contrato de trabajo de que los futbolistas cobran por defender al equipo de Wisterman. Punto. El amor, sácatelo. Es como alguna vez que yo hablé con un futbolista de diez tron y me dijo, mirá, que yo le di todo al club, un momentito. ¿Y los tres millones que ganaste durante el tiempo que estuviste? Claro. A ver. O sea, no es que se lo hayas dado. Y le dije yo, te pagamos por eso. Claro. Sacá la cuenta, ¿cuánto te llevaste? ¿Eso fue gratis? No, porque se salió campeón, porque fue a la Copa, por esto, por lo otro, por premio, por salario. Por eso se hizo todo eso. Me parece correcto. Tú prestas su servicio y recibes a cuenta una paga. Aquí la paga se han olvidado de dártelas. Y aparentemente no va a haber. Claro. Y Serginho llegó al Morocho, había quedado, había arreglado con el Yeschini, le había dicho un sueldo. El Yeschini dice, no, no hay problema, veníte de Brasil, no pasa nada, ¿viste? Se vino el otro. Se presentó a la práctica, fue a buscarlo. Páganos un sueldo. No tengo. ¿Cómo lo vas a llenar? Páganos la mitad. No tengo. ¿Cuánto tenés? Dos mil. Ah, ya está bien. Dos mil. Pero lo que no preguntó Serginho es que era dos mil por nuca, ¿viste? No, era dos mil para repartir entre todos, salía como 80 dólares más o menos. Por eso Serginho se calentó y yo me voy, dijo. El día que éste tenga plata, porque nos llame. Y lo que dice el Pipo tiene razón, porque si ellos no se presentan a entrenar, recordemos que tiene un genio ahí para hacer lío. Entonces, al no presentarse al trabajo, los puede demandar y dejar nulo el contrato. Claro, no te presentas a trabajar, perdés todos los beneficios y eso se dé. Como en cualquier trabajo normal. Como en cualquier trabajo. Lo que pasa es que estos ganan mucho, pero es distinto el problema de ellos. Entonces, por eso es que ellos van a ir a la práctica, pero no van a entrenar. O sea, se presentan. Como te va hoy en día, saludan, firman la planilla, pero no entran a la cancha. Porque es un problema económico. Entonces, es muy complicado. Ahora, todo el directorio, diríamos, o el staff de Wilterman, ¿sigue todavía ahí vigente la directiva? Sí, creo que están los dos hermanos y una amiga que ellos tienen. Y esos son los que están, pero después no hay nadie. Y ya la gente ya fue a su casa, lo increpó al departamento. Porque el tipo había subido a los jugadores a la terraza de su apartamento y ahí se sacaba foto con ellos. Ah, a los dos refuerzos, ¿no? Claro. Entonces, está prohibido ahora utilizar el edificio para esos fines. Ah, ¿le prohibieron? Claro, le han prohibido. Es más, le han pedido, por favor, que se vayan los del edificio. ¿Por qué? Porque los cohetes, los petardos no dejan, no se sabe, hay gente fuera del edificio que por esperarlo a él, no se sabe quién están. Se dice que hay algunos gurcas que lo andan buscando y no para saludarlo. Entonces, todo esto te genera un clima de intranquilidad a los que viven en el edificio. Claro, los vecinos. Ahora, ¿debe andar con los siete guardaespaldas todo el tiempo o no? Sí, no, parecía un conjunto musical. Nos faltó que hubiera llevado un par de minas nomás con un pantalón. Ahí está la foto. Una alfombra roja todavía le pusieron acá. Sí, la alfombra roja. O sea, a mí me parece una ridiculez. Pero bueno, allá él, mirá vos. Lo estaban esperando los gurcas ahí a la vuelta. O sea, pero no hay un mango para pagarle a los futbolistas. Y ahí yo creo que esos guachos, por menos de 200 dólares, no han ido a acompañar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por lo menos se gastó mil dólares allí. Por eso que le quedaron dos nomás, dijo. Tengo dos mil, dijo. Ah, a los otros mil los gastó en... Ahora tiene que pagar la luz del complejo porque ya no tienen luz. Deben 12 mil bolivianos. ¿El de Alalá? Deben todas las luces y deben del edificio también. Le van a cortar la luz. Ah, no. Sí, está muy complicado. Muy, muy, muy complicado. ¿Estaremos frente ya a las últimas horas del equipo? No, pero este es como un gato, cae parado. Ahora yo no sé qué está. Ahora, la última del abogado. Ha salido a decir que no le pueden quitar los puntos mientras no empiece el campeonato. Algo que dijimos aquí. O sea, no se puede saber si no ha empezado el campeonato. Porque parte el campeonato en la primera fecha, por eso ellos no querían que parta. La primera fecha, sea cuál resultado que tiene, si gana tres va a tener menos tres. Si pierde, va a tener menos seis. Allí vamos a ver la tabla de valoración. Están reclamando ahora que no le pueden restar puntos si no empieza el campeonato. Los artificios de... ¿Te acuerdas que lo dijimos aquí? Sí, ahora una pregunta. ¿A cuál de los torneos le van a quitar puntos? El primero que empieza. ¿Del de los miércoles? ¿Y el del fin de semana intacto o cómo? Claro, no le van a quitar puntos ahí. O sea, es otro torneo. Además, ese empieza después. Este empieza primero. Ya. Es una buena pregunta, pero yo me imagino que es del primer torneo. ¿El de los miércoles? No, de los domingos. Ah, el de los fines de semana. No, de los domingos. Entonces, allí va a andar la vaina. Hay que esperar todavía, ¿no? Pero ahora se están tratando de decir que eso no es, que están yendo allí, que están yendo acá. Toda esa plata que gastan, ¿por qué no la pagan? Pagan la luz, paguen los criatólogos, paguen a los administrativos. Hay tanta gente que no le pagan sueldo, ¿no? Te pagan entre ellos. Hay que esperar ahora a ver qué pasa hasta más tarde. Vamos a ver si los burkas van a seguir insistiendo. Bueno, los que no están de acuerdo con los burkas, porque se lo siguen alcahueteando, van a ir a ver qué es lo que pasa. Bien. Entonces, a las 13.30 estaremos atentos y a las 21 horas seguro más novedades. Sí, no, esta noche ya. Ojalá que ya se vaya, ¿no? ¿Y será que hoy se va? Veremos. Veremos mañana alrededor de las 10 si hay novedades en torno a Wilterman. Claro, si yo fuera divino, no estaría sentado aquí con usted, ¿no? Gracias, don Juan. A pesar de que la divina se equivocó con el que le iba a ganar el Miss Mundo, ¿no? Sí. Salió a la norteamericana. Ah, bueno. Iba a salir a la mexicana. Billetera Matagalán. La colombiana estaba muy guapa. La portuguesa me gustaba más a mí. ¿Cuál le gustaba a usted? ¿Usted no mire esas cosas? No, no vi. La verdad que no vi. ¿No consume ese tipo de cosas? No. ¿Lo vio a la dueña que compró? Qué bozarrón que tiene la mina esa, ¿no? No, no. Supe que hasta Donald Trump me quedé cuando era dueño del Miss Universo. Él se lo vendió a la chica ese tiempo. Ah, me desenchufé ya después. Me voy a actualizar. Próximo Miss Mundo dice que van a participar mujeres casadas. No hay problema. Ah, bien. Me parece muy bien. Hay un movimiento LGTB, se llama, ¿no? Sí. Y la señora esta viene de por ahí. Ah, bien. Por eso que te digo, fisonomía de dama, pero empezó a hablar y, ¿no? Está como para traerla aquí, que lo acompaña usted. Te imaginas. Montaño, ¿qué tienes para la próxima? Así más o menos. Bien, Juan. Entonces mañana alrededor de las 10, como siempre. Como siempre. Y a las 13 con 30, por supuesto, el deportivo y a las 21 más. Y el próximo mes de febrero arrancamos con algo distinto. Sí, vamos a tener ahí una modificación en los horarios. La vamos a romper. Sí. Venimos con todo en febrero. Vamos a ser hincha de oriente. Espero que no nos rompan a nosotros. Bien, el tubo Juan Pastén con toda la información deportiva.